Hola, hola a todos y bienvenidos una vez más aquí a mi canal Bexuku y el día de hoy vamos a ver suculentas de fácil cuidado y para mí, desde mi experiencia, las que ven ahorita, que vamos a pasar una por una, son de fácil cuidado y de fácil cuidado hablo que crecen rápido, algunas te regalan muchos, muchos hijos y no les da tanta plaga, es como que ellas crecen solitas, ahí tú le das una hojeadita por ahí le echas un ojito y ellas están hermosas, así que vamos a comenzar la primera en la lista es esta Dusty Rose, que me llegó pequeña, más pequeña de lo que pueden ver ahora con unas cuantas hojitas, ese video lo tengo aquí en mi canal y me ha encantado como ha crecido súper rápido, se ha adaptado rápido al ambiente de mi jardín eso sí, cuando la riego, tengo que esperar a que las hojas de la base estén bien bien arrugaditas ahorita está un poco sucia, como la pueden ver, porque el día de ayer empezó a llover entonces cae con todo y suciedad, y bueno, ya saben, ¿no? y el sol, le gusta el sol, pero también me he dado cuenta que le gusta la media sombra media sombra, por ejemplo, hasta las 11 del día, 12 del día y ella está perfecta, tiene un color lila, hermoso la cámara a veces no le hace tanta justicia pero esta es la número 1 tú la tienes y vas a ver que ella solita empieza a crecer la que sigue es este calanchoe, Lucy A me parece sí, Lucy A que yo cuando lo vi en Instagram dije no, ese calanchoe debe ser más difícil de la vida, a veces pensamos así ¿no? que está suculenta, debe ser difícil, pero no, este calanchoe es solito, me vino más pequeño, con unas cuantas hojitas y miren lo bonita que está ya la tengo que trasplantar porque sigue en la macetita el vino del vivero, la tengo que trasplantar esperen esos videos y es tan bonita, crece rápido igual, pero ahí ya necesita riego y el sol si le doy hasta la tarde hasta que sale, hasta que se esconde el sol pero como ya estamos en invierno aquí en Perú pues solamente está un poquito rojo nada más el frío también le hace tonalidad así que calanchoe, Lucy A es muy muy fácil seguimos con una crásula yo creo que es una crásula porque ya había visto su nombre pero les juro que no me acuerdo pero vino en estos vasitos esperen vino en esos vasitos esta vino así pequeñita, pequeñita y miren todo, 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 todo todo lo que ha crecido es una suculenta de porte colgante ya ustedes si desean la pueden poner una maceta que cuele y ella va a empezar a hacer así a sacar sus ramitas así miren tan 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 bonita yo la tengo expuesta a la iluminación pero también soporta sol directo porque también está en sol directo y lo que hago igual toco sus hojitas para ver si están duritas y firmes y así saber que necesita agua pero es de muy muy fácil mantenimiento al toque te está creciendo le gusta el agua pero tampoco vaya si la ahogues tienes que ver el estado de sus hojas siempre les comento en mis videos que observen sus suculentas así que esta es una de que tú deberías de tenerla miren es tan bonita son hojitas súper pequeñas otra suculenta que yo decía no, debe ser la cosa más difícil de la vida al toque se muere que no sé qué es la Fantastic Fontaine y de verdad que suculenta para más fácil fácil es rápida de crecimiento súper rápida porque a mí me llegó pequeña hace que ya tiene dos meses me llegó pequeña pequeña y miren ustedes pueden ver porque ahí está el video y miren lo bonita que esta es hermosa esta suculenta lo que sí es que al tener las hojas dobladitas como así como para abajo hay que tener un poquito de cuidado porque son bastante delicadas y más cuando está bien hidratada miren pueden surgir esos accidentes como que rompas un par de hojitas pero de ahí en más es súper súper fácil de cuidar de tenerla le gusta el agua pero siempre viendo el estado de las hojas el sol también le doy hasta las 2-3 de la tarde y ella está bien 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 bonita así que esta es una de ellas que es fácil cuidado otra que es de súper súper fácil cuidado y de súper crecimiento súper rápido es este sendecio Jacob Jacob Zeny que yo lo tenía así pequeñito lo compré así pequeñito así nada más y miren todo lo que ha crecido hasta allá está miren está en una maceta colgante yo le he puesto una maceta así saca miren brotecitos acá hay otro brote ya grandecito le gusta bastante el agua pero también nuevamente le recalco viendo el estado de las hojas y está dura porque ya la he regado hace poquito por riego por inmersión mira y el sol le gusta el solcito por eso tiene esas tonalidades moraditas pero si te gusta tenerla más verde exponla a dos o tres horas pero esta está expuesta a cuatro horas de sol si es que sale y miren está bien bien bonita la siguiente es este híbrido de cante que la la tenía muy 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 pequeñita me llegó sí más o menos medianita pero no tan grande como está ahora miren es de súper fácil crecimiento los bordes se le ponen rojito además de posición solar pero también las puedes tener era media sombra bien 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 bonita le gusta el agua siempre y cuando nuevamente el estado de las hojas y miren súper fácil yo a mí me ha este le ha gustado mis cuidados así que ella me ha crecido rapidísimo la siguiente en la lista son los agaboides tengo otro agaboide por ahí y miren estos dos esta de aquí la recuerdan porque es de la decapitación porque me llegó con nema todos y esta me llegó más pequeña de la que ven ahí con esas hojas nuevas que tiene pero igual me ha sacado raíces rápido esta de aquí y empezaron a crecer mis dos esas nuevas hojas es de lo rápido que crece le gusta no le gusta tanto el agua porque ella tiene hojitas bastante este llenitas pero siempre hay que estar atenta igual está expuesta al sol de por ejemplo hasta las del mediodía porque de ahí se mantiene bonita y miren crece bastante bueno para mí me ha crecido rápido en lo que yo estoy notando pero pero todo va a base de mi experiencia muy bien amigos me han faltado algunas suculentas que también son de fácil crecimiento comenta aquí abajo si te gustaría ver la segunda parte de este video yo espero que te haya gustado mucho ya sabes te cuidas te quiero bye sígueme en Instagram